Primavera Primavera es más, un ciclo natural Son flores y perfumes dando vueltas Pero cuando quieres más Y no puedes esperar Es una calecita en tu cabeza Y en algún lugar No sé si vuelves aún si vas Es bueno permitirse darse cuenta Primavera es hoy Es un primer amor Oculto a la luz de tu conciencia Primavera es más, un ciclo natural Colores y perfumes quedan vueltas Puedes concluir O puedes persistir De pronto las señales Estás muy cerca Y en algún lugar No sé si vuelves aún si vas Es bueno permitirse darse cuenta Primavera es más, su voz es que no está Pero tú las escuchas por tu cuenta Primavera es más, su voz es que no está Pero no sé si vas a la luz de tu conciencia Gracias por ver el video.